Solamente una duda tiene Jaime Lozano de cara al partido ante Japón, y esa es con los suplentes, donde el timonel tiene que mandar a cuatro jugadores a la tribuna. En el duelo pasado los elegidos fueron Jurado, Mora, Beltrán y Angulo. Por la dinámica de los nipones, el estratega mexicano analiza la posibilidad de tener en la banca como opción al Canelo Angulo, con lo cual tendría que sacrificar a alguno de los que esperaron turno contra Francia y que podría ser el lateral Vladimir Loroña. El tema lo definirá Lozano el mismo domingo en la charla técnica antes de partir a Saitama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.